¿Cómo andás? Muchas veces nos consultaron qué tanta diferencia hace la calidad de los equipos que usas para realizar grabaciones, en este caso de guitarra eléctrica. Así que en este video te vamos a mostrar exactamente eso. Para la comparación que vamos a hacer en este video vas a escuchar sonidos tanto en canal limpio como en canal distorsionado. Lo que estamos haciendo es tomar con dos micrófonos mi caja ARGY 4x12, ¿por qué? Con dos micrófonos para tomar un poco más ampliamente el espectro de sonido de esa caja. Los dos micrófonos son Sontronics Halo, dos micrófonos exactamente iguales colocados en diferentes parlantes y en diferentes ubicaciones. Para marcar las diferencias en la grabación vamos a hacer tres tomas diferentes. La primera toma va a ser con una interfaz accesible que todos pueden comprar pero que de todas formas es de muy buena calidad. Estamos hablando de la EVO 4 de Audient. Luego nuestra segunda opción va a ser entrar con los micrófonos en el mismo lugar sin tocarlos a una consola pre-Sonus 1602 que vamos a usar solamente para mezclar estos dos micrófonos. Una salida estéreo de esta consola ingresa a un conversor profesional de mastering que es el Hilo de Lynx. Y como tercera opción que sería la opción de más alta gama vamos a seguir usando el conversor Hilo de Lynx pero los pre-amplificadores que vamos a usar son los DMA73 de Heritage Audio. Un pre-amplificador de excelentísima calidad que es estilo 1073 de Nib. Algo muy importante a tener en cuenta es que los pre-amplificadores estilo 1073 están hechos con la capacidad necesaria para colorear bastante tu sonido. Lo que hice yo en este video fue setearlo de forma tal que coloree lo menos posible para así hacer una comparación relativamente justa. Ahora que ya te explicamos todo lo que vas a poder escuchar, antes de ir a los ejemplos de audio no olvides darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones dándole a la campanita así te enterás de todos nuestros nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. Ahora sí, vamos a los ejemplos de audio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!